Dos sabores de helado están dirigidos a géneros diferentes. Los varones elegirán chocolate y las mujeres se inclinarán por el de fresa. No sería esta la tesis esencial del filme cubano fresa y chocolate de 1993, ganador del premio Goya a la mejor película iberoamericana. La cinta cinematográfica tiene mucho más en su esencia. Es de los primeros ejemplos positivos en mostrar la homosexualidad en el cine cubano y uno de los más internacionales de su filmografía. Treinta años cumple este 2023 de su estreno y la Isla de la Juventud será sede para el primer homenaje a tan importante cinta cinematográfica. Razón para que el reconocido actor y protagónico de fresa y chocolate, Jorge Perúo Ría, de visita se encuentre en el territorio como avanzada para los preparativos de este hecho cultural. Con la coloquialidad que le caracteriza una tras otra le salen las palabras en intercambio que tuvo con trabajadores del cine caribe y representantes de la unidad en el municipio especial. Satisfecho por los renovados en condiciones técnicas para su objeto social, también por la visualidad de esta institución cultural. Comentó de las actividades que el próximo febrero protagonizarán los pineros. Fresa y chocolate se estrenó en el Festival Internacional de Cine de La Habana en el año 1993 y cumple 30 años de su estreno. O sea, es lo mayor que me estoy poniendo. O sea, 30 años ya del estreno de la película y el primer homenaje que vamos a hacer, que se le van a hacer mucho en varios festivales, va a ser este, el de la Isla de la Juventud. O sea, vamos a estar acá, Mirti Barra y yo, a presentar la película, a tener un encuentro con el público de la isla y un conversatorio, lo que quieran preguntar, de los 30 años de vida de esta película que tanto ha significado para el cine cubano, pues nosotros encantados de que nos acompañen, que celebremos juntos los 30 años de fresa y chocolate aquí en la isla. La carrera cinematográfica del actor cubano Jorge Perugorría es de las más fructíferas entre los artistas del país, pero los cubanos les recordamos más por su papel de Diego en la icónica película Fresa y chocolate de los directores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío. En recorrido por las diferentes áreas del cine Caribe, animado por estar nuevamente en la tierra pinera, nos anunció otro de los motivos de su visita al municipio especial. Esto es una primicia, porque todavía no lo hemos hecho público, pero te lo voy a confesar. Estamos con el sueño, la ilusión de hacer un festival de cine y medio ambiente acá en la isla, que la isla sea la sede y que este, el cine Caribe, sea la sede del festival. Estamos pensando que eso puede ocurrir en el mes de mayo. Se va a llamar el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe y sería el único festival de medio ambiente que hay en el Caribe actualmente. O sea, que es un festival que va a tener, que tiene una importancia ya desde sus inicios tremenda, ¿no? Teniendo en cuenta todos los temas que como Caribe sufrimos con el cambio climático y todos los temas del medio ambiente. Y estamos felices de haber elegido la isla por el patrimonio que tiene, de flora, fauna, la riqueza que tiene la isla, su naturaleza, para que sea la sede de este festival. Estamos trabajando en eso y si todo sigue como va, creo que en mayo vamos a estar inaugurando el primer Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe aquí. El Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe será como ventana abierta para visibilizar la inigualable belleza de la isla de la juventud, privilegiada por las bondades de la naturaleza, con un gran atractivo paisajístico de incalculable valor, con zonas conservadas en su entorno natural. Katy Álvarez, Isla Visión.